Le conviene, patrón, le conviene. Páguelo atrasado y regularícese de una vez con sus aportaciones al Infonavit. Ahorita es muy sencillo. Para cubrir los adeudos del 92 para atrás, nos darán facilidades para liquidarlos. Así es, y sin recargos ni sanciones, siempre y cuando lo hagamos antes del 31 de diciembre. Hasta luego. Infonavit, ahora. Infonavit.